¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Titi, arriba! ¡No te quedes más! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Tuyo, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Seguíla, Nico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, dama! ¡Sí, sí! ¡Mirá enfrente! ¡Mirá enfrente! ¡Rápido, dale! ¡Ven allá, eh! ¡Abraba el... 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 ¡ ¡Bien Octavio! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Octavio! ¡Bien ahí, Octavio! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Defende al Titi! ¡Adelante! ¡Bien, Titi! ¡Bien, Titi! ¡Bien, Titi! ¡Bien, Titi, señor! ¡Bien, Titi! ¡Bien, Titi! ¡Bien, Titi! ¡Hebvie! ¡Bien, Titi, barrio! ¡Bien, Titi, barrio! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien recién! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!